Es un nuevo comienzo 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 y Telita, cómo viene esto hoy. Sí, sí, sí. Yo empiezo mi ronda de leyendas con el grupo de Liverpool, seguimos en Inglaterra, A Flock of Seguils y su inmortal A Rain So Far Away. Esto salía en 1982 y los ruteros de la ruta valenciana estarán muy contentos si se echarán algún baile con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues comenzábamos en el año 1983 en el Reino Unido y seguimos allí, en Liverpool, en ese mismo año, con esa... iba a decir novedad, con esa leyenda que nos trae Francis Tenefe. con esta pedazo de leyenda del grupo A Flock of Seguil y bueno, este A Rain So Far Away. ¡Gracias! Y tú Raúl, ¿qué es esto? Bueno, yo no voy a traer tanto pop ni tantas cosas raras como la otra vez que hicimos este programa. He decidido, no sé, tratar de traer más inspiración electrónica a mi vida, porque va un poco más con la línea del programa. Y, bueno, me he tomado la licencia de abrir el programa con uno de los grandes temas y los grandes álbums que han marcado mi existencia, aunque no es un álbum, eran cinco cortes de la banda de Austin de Texas, Explosions in the Sky. Bueno, se me dice hasta el bello. Earth is not a cool death place. Salió en el año 2003 y esto que estamos escuchando es una canción súper reconocida llamada Your Hand in Mine. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Año 1992 Bueno, yo creo que ese fue el año de España, dicen por ahí, ¿no? En Olimpiadas de Barcelona, Expo de Sevilla, y en los coches, pues sonando Rachel Wallace, con este Tell me why, uno de esos temas que firma un artista y que luego poco o nada se sabe de él, pero esta creación sí que fue dinamitosa y marcó a toda una generación, pues eso, que estaba saliendo del cascarón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y conociendo sonidos como estos que nos llegan también desde Reino Unido o llegaban en su día. Siguiente propuesta, Fran. Y seguimos en el 92 con el grupo de Eurodance Captain Hollywood Project y su himno More and More, esta vez en su versión trancemix o transmix, muy alejada de la original. Esta versión está llevada a la parte más mental del sonido trancemix. 8-0-8 8-0-8 8-0-8 Música 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 Pues una versión, como bien decía Fran, completamente diferente a la original, pero siempre está bien también descubrir esas caras B que ocultaban esos discazos. Sí, sí, además que es una cara B, como tú has dicho. Y bueno, si no conocéis la original, ponéis en el buscador de YouTube, mimamente, Captain Hollywood Project y More and More, y escucharás la versión original, que es que no tiene absolutamente nada que ver. Y esta vez la avaricia nos ha podido, porque tenemos tantas leyendas guardadas en el cajón que hemos dicho, pues hoy no va a haber nadie por aquí que nos cuente su libro, para eso estamos nosotros. Así que Raúl, este espacio que era para alguien, lo vamos a ocupar nosotros, ¿con qué? Pues con Servery Corporation, con el señor Garza y el señor Hilton, esa dupla fabulosa que se encontraron en la calle. Es una historia un poco cinemática como su música, ¿no? Una historia de un encuentro casual y, bueno, y surge una amistad, un rollo creatividad y demás. Y, pues bueno, de aquel encuentro, pues bueno, un montón, una discografía muy extensa, giras a finales de los 90, a principios de los 2000. En el año 2004 lanzaban este The Cosmic Game, donde encontramos este corte Warming Shots. A mí era un tema que me daba buen rollo, siempre me lo ha dado, y algo de energía, ¿no? Bueno, esto lo dice la gente esta tan espiritual, de los chakras, el aura, esta historia, yo creo que esto te carga de energía y, vamos, te vienen los extraterrestres y te dicen, oye, tú, tú molas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y continuamos aquí en 808 Radio, en la radio pública de Castilla-La Mancha. No te hemos dicho antes el Twitter en el que puedes seguir todos y cada uno de los temas que aquí vayan sonando en este especial de leyendas. Te recordamos ese arroba 808-radio en el que aparecen temas como este que empieza a sonar. Los Países Bajos siempre han sido epicentro de creatividad electrónica culpables de sonidos que han dominado gran parte de las pistas de baile de todo el globo y tierra de productores como Armin Van Buren. Agitador del sonido trans e incluso condecorado como uno de los héroes neerlandeses, Armin Van Buren ha firmado piezas eternas como esta sellada en el año 2003 en colaboración con la vocalista Justin Suiza, Barnett Wet's Desire. ¡Suscríbete al canal! 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 Que fue publicado en el año 2003 y que seguro, muy seguro estoy, de que te trae esto muchos recuerdos, al igual que a los que estamos aquí, que alguno ha tarareado hasta el estribillo, que no se oye cuando están los micros cerrados, pero sí, se hacen cosas aquí también. Siguiente de las propuestas, Raúl, ¿qué es esto que empieza a sonar por aquí poco a poco? Pues da la casualidad que también es el año 2004 y uno de los temas que también más me han gustado en mi vida y que lo he puesto en la radio, hasta la saciedad, en el coche, en todos los sitios, como es este Banquet que salía en el Silent Anarm, el primer álbum de los ingleses, Block Party. ¡Suscríbete al canal! 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 Raúl, que cada vez que hay aquí un especial de leyendas, pues se va el hombre desnudando, poco a poco va mostrándonos todo lo que le ha influido a lo largo de su vida. Pornografía musical, sí, que es lo más interesante del mundo casi. No, 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 bueno, influencias, aquí no preguntas por influencias, pues bueno, pues influencias. Y esto, Frank, que suena por aquí, ¿qué influencia tiene? ¿Qué es esto? Esto es un temazo. Seguimos con uno de los himnos de las pistas de baile de principios de los 90, la formación italiana Tecnobert lanzaba en 1990 este New Dimension, eterno, una locura de temazo. ¿Qué pasó en 1990? A ver, así rápido, pregunta de examen, como dice Raúl, venga. A ver, Raúl, ¿qué pasó en 1990? ¿Qué recuerdas? Mundial de Italia. Mundial de Italia, vale, bien, Raúl. Yo no recuerdo nada, tenía cinco años yo, comerme bocata de nocillo, a veces al chichón por la tarde, jugar al fútbol y hacer los deberes, tenía bastante. Tenía bastante. ¿Era buen estudiante? ¿Te aplicabas? Sí, claro, yo lo he sido toda la vida. De ese mundial, yo recuerdo perfectamente lo de Maradona, ¿no? Sí, en la final. En la final, pues eso, quejándose un poco, ¿no? Queja, ¿no? ¿De qué pasaba con mi himno? No, pues eso, quejándose un poco, ¿no? No, pues eso, quejándose un poco, ¿no? No, pues eso, quejándose un poco, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es imposible decir que no te acuerdas de esto? En una época en la que se consumía música De una manera muy diferente a la de ahora Bueno, pero es válido, ¿no? Totalmente, totalmente válido Que también había que moldarse un poco A lo que estaba sonando Que era más difícil elegir Y este tema precisamente Era uno de los que sonaban y sonaban Hasta en tele Sí, sí, muchísimo Así que, cómo no tener recuerdos Con música como este Starlight De Superman Lovers Vamos a por otro sonido A lo mejor más orientado a algo Más oscuro, no sé Más especial Sí, sí, seguimos con Uno de los temas De finales de los 90 Que a mí más me marcaron El bueno de Olivero sacaba este Rituals En 1999 que revolucionó El tecno para siempre y siempre Desde su plataforma Metarecords El tecno para siempre El tecno para siempre El tecno para siempre El tecno para siempre 8-0-8 El tecno para siempre y siempre El tecno para siempre y siempre Olivero, un artista que sigue sonando aquí en 808 Radio cualquier fin de semana normal, cualquier programa normal con música nueva, pero que ya en 1999 hacía hits como este que me atrevería a decir que prácticamente siguen sonando a lo mejor Sí, hay gente que sigue pinchando esto y pues es que esto es sonido totalmente atemporal, aunque bueno fue seña de identidad totalmente de su plataforma, de Meta Records hizo mucho tribal mucho tecno tribal de este rollo y para el que no conozca a Meta Records que le dé una vueltecita sello imprescindible para conocer todo esto del tecno Raúl, ¿tú qué traes ahora? Año 2010 a través de Hot Flash el debut de un dúo que luego se ha consagrado con el paso de los años y que experimentan una carrera muy exitosa a día de hoy como son los británicos Moe Kimby y donde en este álbum Crooks and Lovers fue uno de los álbums del año alabado por toda la crítica alrededor del globo y a mí hay un tema siempre igual que me encanta y de hecho siempre he buscado cuando lo han tocado en directo en varias sesiones de YouTube en cosas así un poco más por llamarlo de alguna manera unplugged pero Before I Move Off me parece sublime y de hecho y de hecho ¡Suscríbete al canal! 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 Y continuamos aquí en 808 Radio, en la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Seguimos con este especial Leyendas con unos hermanos que estuvieron también en lo mejor de 2020 remezclando a Royce y Murphy, los hermanos de Well. Poco nuevo vamos a contarte de estos tipos, ya sabes, que llevan toda la vida creando ritmos y marcando la evolución de la música de baile, con paradas importantes y reinterpretaciones para la historia como la que realizaron sobre el Phantom Pec 2 de los franceses Justice en el año 2007, guitarreo y macarreo sintético que se conserva fresco y listo para sonar en cualquier momento como ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si nos retrotraemos un par de programas hacia atrás, también sonaban los hermanos de Well, hemos dicho antes, remezclando a Royce & Murphy, pero es que esta artista irlandesa también tenía un proyecto anterior, ¿no, Fran? Sí, porque tiene un bagaje bastante largo. Y bueno, pues continuamos con el desaparecido grupo Moloco, que de ahí era vocalista Royce & Murphy, y su Cannot Contain This, que se incluía en el disco Statues, que por cierto fue el último en publicar la formación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo bueno que tienen estos programas de leyenda es la facilidad con la que nos movemos a lo largo del tiempo. Esta vez viajando a 1984 para conocer una creación de una de de las piezas claves para comprender la música electrónica como son la formación Tangerine Dream. Este es Love on a Real Train que formaba parte de la banda sonora de Risky Business, esa película en la que encontrábamos a un jovencísimo Tom Cruise. Ahora sí que lo digo más o menos bien porque me estaba confundiendo con Con Cruise, que también, Raúl. Que viene de ahí. Que viene de ahí el juego. Y él se inspiró también mucho en esa película. Él lo dijo. La banda sonora, claro. Se inspiró mucho en el sonido. El sonido de Tangerine Dream como ha marcado también a una generación de productores. Y como estábamos hablando aquí también, que tienes que saberlo, es cómo lo utilizaban artistas como Andrew Weatherall para hacer cierres, para dar un toque también especial a todas esas sesiones de ese magnífico artista que nos dejó el pasado año 2020, tristemente. Siguiente propuesta, Fran. Seguimos con la banda inmortal de Cure y su temazo a Forest. En esta ocasión es su versión 3Mix, que a mí personalmente es la que más me gusta. Y bueno, esto salió en 1990 y aún hoy es de sus temas más tocados en los conciertos. ¡Pobre mí! 8-0-8. ¡Pobre mí! 0-8. ¡Pobre mí! ¡Pobre mí! ¡Pobre mí! ¡Pobre mí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ato. que llegas tarde. que llegas tarde. que llegas tarde. en un futuro. Y esto que suena, Frank, que otro tipo que nos dejó. Sí. Seguimos con el gran Pascal Feos, fallecido tristemente este 2020 y su obra de arte, esta obra de arte eterna, I can feel that, publicada en 1999 por Planet Vision y bueno, desde aquí nuestro homenaje al gran Pascal. Gracias por ver el video. 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 Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio en CMMRadio. Y continuamos aquí en 808 Radio, en la radio pública de Castilla-La Mancha, Rupert Matthew Sawin Parkes, es una de las figuras clave del sonido jungle. Culpable del proyecto FOTEC, también tiene en su haber acercamientos al sonido house en colaboraciones sublima, en colaboraciones sublima, junto al fabuloso Robert Owens. Hablamos de un eterno. Hablamos de un eterno mind to give. Y si no setela de actitud de actriz de actriz de actriz de actriz de actriz de actriz de actriz. 血 de actriz de actriz de atajagство de actriz de actriz de actriz I don't know If that don't make you happy I don't know I don't know If that don't make you happy I don't know I don't know And if this world were mine Mine to give I would name it your love I'd do anything Girl What I can do for you What I can do to make your dreams come true Every day of your life I'm trying to make it right Better believe me girl I'm right here by your side If that don't make you happy Tell me, tell me I don't know If that don't make you happy I don't know I don't know I'm trying to make you dream Dreams come true Now girl Well there's a way Oh there's a way Cause I'm thinking about you every day Hey Always Always 808 Never worry Never fear In the midst of darkness I'll be here All that I've got I give Every day of your life girl I'll be here Now girl If that If that Don't If that 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 don't If that don't do Then I I I don't know I don't know Raúl Raúl ha comentado Antes que tenía El vello de punta Pues yo estoy ahora mismo Igual Con este tema De Fotec De Rupert Matthew Sawin Parquez Que publicó en el año 2000 Un tremendo álbum Llamado Solaris Que incluía Esta colaboración Junto con el incombustible Robert Owens Llamada Mind to give Que temazo Que temazo Y la de veces Que lo habré puesto Esto Ni lo sé No lo puedo contar Siguiente de las propuestas Raúl Que es esto Pues hacías antes Alusión Al Tristemente fallecido El pasado año Andrew Weatherhall Y uno de sus temas Famosos Y que siempre alababa Como uno de los mejores temas Con los que él había cerrado Era con este tema Que apareció en Iberndisc En el año 2011 Del dúo Formado por Logan Takahashi Y Nick Weiss Llamado Tingle Fantasy Bajo el remix El vocal de John Talabot De este Cheaters Que pone el pelo De punta cualquiera Cuando sonaba Recuerda que estás Escuchando 808 Radio Un programa que se emite La madrugada del sábado Al domingo Entre las 12 y las 2 Aquí en la radio pública De Castilla-La Manche Que puedes volver a escuchar Siempre que quieras A través de nuestra página web www.808radio.es Hoy con este especial Leyendas Al que le queda muy poquito Pero seguro que lo mejor La madrugada del sábado La madrugada del sábado La madrugada del sábado 8-0-8 8-0-8 8-0-8 La madrugada del sábado EX drama La madrugada del sábado La madrugada del sábado Llamada del sábado Venga Raúl, pregunta de examen ¿Qué te ha pasado para cambiar la escaleta y rescatar este tema? ¿Por qué ha sido así? Que lo sepa todo el mundo Ha sido una cuestión, yo creo que hay una deuda debería haber habido una deuda en los dos programas anteriores con Andrew Waterhole yo creo que la debería haber habido no la hubo por causas que tal y al final pues no se me ocurría otro homenaje al final, y me repito con lo del final traer alguno de sus temas no sé, es decir, esto va a ser un poco rollo homenaje a algo que sé que a él le gustaba pinchar, simplemente ha sido eso Pues genial, aclarado queda porque ha sido todo muy frenético esto que suena ahora, Fran producto de aquí producto de Madrid además, poco que decir de los grandes aviador draw considerados por muchos por los craftware españoles y bueno solamente disfruta de este amor industrial que es un temazo algo sucede en mí algo realmente especial algún mensaje perdido que no puedo descifrar mi mente divaga entre mil cosas distintas y no puedo concentrarme al fin hasta que no pienso en ti y entonces tu imagen llena toda mi pantalla y las luces de mi control parpadean y se apagan y mil programas distintos convergen en uno solo y te apoderas de mí a través del monitor y entonces te declaro mi amor mi amor industrial trabajemos juntos los dos mi amor industrial amor industrial apenas trabajo un poco en el laboratorio jugando con los átomos con un láser incoloro y formo esculturas de luz y cargas estáticas y tu figura repetida sujetas de la vitrina y entonces tu imagen llena toda mi pantalla y las luces de mi control parpadean y se apagan y mil programas distintos convergen en uno solo y te apoderas de mí a través del monitor y entonces te declaro mi amor mi amor industrial trabajemos juntos los dos mi amor industrial amor industrial y entonces tu imagen llena toda mi pantalla toda mi pantalla y las luces de mi control parpadean y se apagan y mil programas distintos convergen en uno solo y te apoderas de mí a través del monitor y entonces te declaro mi amor mi amor industrial trabajemos juntos los dos mi amor industrial amor industrial y te apag around y te apag y te apag y te apag y te apag Los nuevos robots terminados Se pudecen a tu paso Y comentan entre sí Quien astros te ha diseñado Metal y labios ardientes Son tu retrato El amor industrial que empezaba a marcar El camino, ¿no? A una generación Sí, a una generación que bueno, sí como Tú bien dices, otros cogieron luego la estela Y bueno, pues eso Craftware españoles, ¿no? Pues de este Proto-tecno Pop español Nos vamos a marchar al centro Al epicentro del tecno No podemos dejar de mirar a Detroit Lugar en el que el caldero Herbía piezas de desmedido alcance global Que hoy en día siguen vigentes Proyectos paralelos, plagados de secretos Y pseudónimos, como el de este Paperclip People Tras el que se encontraba Carl Craig Firmando un rejuvenecido sonido De la ciudad del motor Con himnos como este Throw Chau Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.